En los últimos años estamos viendo cómo se nos recortan tanto los sueldos como nuestros derechos laborales, reforma tras reforma. Yo creo que la reforma laboral que hemos hecho ha sido muy positiva. Somos mano de obra cada vez más barata y con unas condiciones pésimas. Muchos de estos derechos que se están perdiendo se consiguieron hace ahora 40 años a base de una lucha obrera valiente, tejida con hilos de solidaridad y cimentada en una conciencia de clase muy sólida. A principios de los años 70 el movimiento obrero navarro ya había alcanzado su desarrollo. La plenitud lo consiguió a raíz de la huelga de motorbrica del año 1973. En los años 70 la empresa Nissan marchaba viento en popa. Su modelo 240Z era el deportivo más vendido del mundo. El público acudía en masa a comprar sus vehículos. Tenían que pagarnos una paga extra, no nos la pagaban, recurrimos al juzgado, nos dieron la razón y seguían sin querernos la pagar. Entonces se hizo una asamblea y se decidió parar. No hubo manera de que nos pagarían y luego acabó y luego acabó. Pues en la huelga general y en todas esas cosas. Los recursos con los que contaba la clase trabajadora, con los que contábamos, eran la lucha y la solidaridad. La solidaridad fue importantísima en Afarroa en todos estos años. Pues se cerró la empresa, éramos del comité, entonces era jurado empresa, siete, y nos despidieron a los siete. Entonces los compañeros siguieron parando. Nos amenazaron con que se iban a llevar las maquinarias a una fábrica que tenían en Egea de los Caballeros. Todos los días de guardia en la fábrica hasta que llegaron los camiones de Zaragoza y estuvieron cargando. Entonces se hizo un llamamiento general y mucha gente nos apoyó. Empezaron a salir los camiones y nos tumbamos en la carretera. La subida que hay de motor ibérica hasta no hay. La Guardia Civil nos sacó, nos arrastró, nos metió, nos quitó. Entonces pasaron los camiones, no se llevaron más que tres maquinas. A partir de que salieron los camiones, nos fuimos a la Iglesia de El Salvador a la Rochapea. El 12 de junio, tras una asamblea, casi 200 obreros se encerraron en la Iglesia de El Salvador con el fin de llamar la atención sobre la injusticia que se estaba sufriendo. El 13 de junio, la policía rodeó la Iglesia cortándoles la luz y el agua e impidiendo cualquier muestra de solidaridad hacia los allí encerrados. Esa misma noche, desde la Iglesia, se realizó un llamamiento convocando para el día siguiente a una huelga general. Entonces nos avisaron que se había declarado la huelga general. Inmediatamente salimos y fuimos andando por toda la carretera Estella y se nos fueron uniendo de otros talleres de Argal y tal, y se fue cortando la carretera y tal. Entonces fueron unos días de una lucha extraordinaria. Fue toda Navarra. Se hacía por la calle manifestaciones, no nos dejaban reunirnos. Nosotros, yo me acuerdo que nos solíamos reunir hasta en el monte, en Subiza, para preparar luego lo que teníamos que hacer el día de mañana, porque un día preparábamos lo que se iba a hacer al otro. Porque íbamos por las empresas a informarles. Entonces la gente empezó a parar una, parar otra, parar otra, hasta que se formó una huelga general. Era todos los días manifestaciones. Íbamos a los centros de trabajo y veníamos todos los días andando desde los diferentes centros, por las carreteras, enfrentamientos con la Guardia Civil, barricadas, barricadas de fuego, cadenas cortando las calles, una lucha codo con codo y al final, pues, se va. El 23 de junio, tras mes y medio de movilizaciones, se da por finalizada la huelga general. El 26 de junio, los trabajadores de Motor Ibérica vuelven a sus puestos. Todos menos siete, que son los despedidos. Seis de ellos son recolocados en otras empresas. Alberto Díez, 32 años, ese no hubo manera de meterlo en ninguna. Viva todas las empresas, como íbamos nosotros, abrían un cajón y ahí tenían la lista. Se llevaban las listas mejores. En la huelga de Motor Ibérica era algo incuestionable. En aquella época, la solidaridad obrera era una macro, una macro que era, vamos, insoslayable. Un poco me tocó a mí ir a SuperSER, a informarle de lo que pasaba, para que pararían, nos ayudarían, y al otro día estaban parados. O sea, una solidaridad tremenda. Entonces teníamos una ventaja, que era la unidad, la unidad contra la dictadura de Franco. Entonces todos los grupos políticos de izquierda estábamos unidos en la coordinadora de comisiones obreras, ¿no? Aunque entre nosotros tuviéramos muchas diferencias. Pero luego, a la hora de las acciones, eran acciones comunes. Yo creo que ahí venía la fuerza, que salíamos a la calle enseguida. Siempre creyendo en los objetivos y siempre creyendo en nuestra capacidad de conseguirnos con conducción, claro. Nosotros luchábamos por 35 horas semanales, por un puesto de trabajo fijo. Antes entras a trabajar y a los ocho días, si no te habían despachado, ya te hacían fijo. Te tenían que hacer obligatoriamente. Si a nosotros nos llegan a decir, cuando se murió Franco, que esto iba a pasar a nivel sindical, político, social y tal, no nos lo habíamos creído. No teníamos libertades, eso es verdad. Ninguna. Ni política ni sindical. Lo único que hay derecho a la huelga. Y entonces no la había. Si todo eso no es capaz de movilizarnos como clase, pues... ¿Dónde está la gente? ¿Qué hace la gente? Yo pienso que tienen mucha culpa los sindicatos. Todo el mundo podemos ver de los dos grandes sindicatos, Comisiones y UGT, que, bueno, pues de alguna manera, en muchas de las ocasiones, hacen labores de bombero, ¿no? Con lo cual, pues dificultan mucho más la acción. Exigiría una respuesta muy por encima de todas las miserias personales, sindicales, políticas, porque estamos en una situación de emergencia tremenda. Con 50.000 paros en Navarra y 6 millones en todo el Estado. Eso tenía que ser un martillo que rotoara nuestra conciencia. El camino que llevamos se van a tener que movilizar por narices, porque no van a tener ni para comer. Entonces van a tener que hacer algo. ¡Fueba! ¡Fueba, don Correa!